Si yo no te escribo, yo no me pido, ay Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está ahora fría Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco Nos amamos, no, pero estamos muertos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco Nos amamos, no, pero estamos muertos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby, vamos pa' el cuarto cuare Te la juro que tengo la alpare Te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese majo que se va a romper Yo se voy y no va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Y mañana te voy a perder Yo leo una tele, necesito un crossover Sabes, metiste, 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 gang over Vuelve no pa' olvidar Pero que va a quedar, fecha pa' bailar Si me haces mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ay, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco WhatsApp sin el retrato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se las saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco WhatsApp sin el retrato WhatsApp sin el retrato DJ Mati, rompiendo la pista